Perú celebra el Día Nacional de la Patata con música, bailes y deliciosas especialidades. El mercado mayorista de Lima encendió todo el orgullo y la pasión que despierta este humilde tubérculo, cuyos orígenes se remontan al año 8000 a.C., cerca del lago Titicaca en los Andes. Es un producto ancestral, es un producto alto, nutritivamente hablando, además es un producto estandarte de nosotros que nos identifica como peruanos, entonces por todas esas razones y por muchas más, es uno de los productos más importantes de la gastronomía peruana. En los Andes existen más de 4000 variedades de patatas de diferentes tamaños, formas y colores. Algunas han brotado incluso en tierras frías e infértiles. La papa es importante en todos los hogares porque es muy nutritivo, ¿no? Aparte de eso, nosotros los peruanos tenemos la papa que es como nuestra bandera, ¿no? Un tubérculo que es para todo. De fácil digestión, la patata aporta fibra, vitamina A y es fuente de potasio para deportistas e hipertensos. Introducida en 1560 en Europa, cocida, frita o gratinada, la patata es ese inesperado manjar que va con todo.